Ven en la espera, para aguantar lo que sentimos Y más soy yo ser la tierra, para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte, desde que hoy tanto lo vivimos Déjame así despacito, que alarguemos el destino Pues ese amor tan bonito, se rompió en el camino Tiene la feña bendita, del poderoso divino No canta, pero baila muy bien Allá nos están contando, las ricas flores que al viento Parece que platicarán, de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán, la vida en cada momento Déjame así despacito, y alarguemos el destino Pues ese amor tan bonito, se rompió en el camino Tiene la feña bendita, del poderoso divino ¡Esto! ¡Oye, qué lindo! ¡Wow! Polito, pero para que tú la leas, si tú leas, sabés la memoria ¿Quién es que la memoria? Esta ¿Quién es que la mecanza? Muchachos ¿Quién es que la mecanza que no cante conmigo? ¿Cuál?